Buenos días amigos, vamos a comprar mis tortillas otra vez donde mismo con las muchachas ahí Buenos días, 15 porfa, para llevar Ay, tanito, mirá más, hola Buenos días, no es que estoy hablando con mi hermano Aquí vengo a comprar todos los días las tortillas, mirá, Nito Sí, ah, pero aquí sí, quizá también ¿Sabes que sí? Ah, ya viste, sí Por eso ahora voy a llevar 15 porque Después ahora llevé 10, no me alcanzaron vos Te llevo a vos Ahí te voy a dar 5 de los 15 y me lo pagas Pero ahí me lo pagas, porque vos no pagas, Nito Si no aquí, si no me cobran, Nito Si no pago, no me las dan, va usted Sí Está bueno, Nito Ah, saludes, dice Que les dé saludes, dice Bonito, eso, buenísimo Ok, mi amigo, sí ¿Qué es? eso, buenísimo